La luz se hizo soñar y nació el indio, la puna se hizo soñar y nació el indio, prisionero en tu suelo, indio cautivo, sin luz en la mirada, indio sombrío. Prisionero en tu suelo, indio cautivo, sin luz en la mirada, indio sombrío. Ayer montañas, hoy son escombros, fiel de mi encraña, tu alma lo logro. Serás otra mil montaña y habrá fulgor en tus ojos, tu vis a oiré y feliz serás infelicere. Serás otra mil montaña y habrá fulgor en tus ojos, tu vis a oiré y feliz serás infelicere. Serás otra mil montaña y habrá fulgor en tus ojos, tu vis a oiré y feliz serás infelicere. Ayer montañas, hoy son escombros, fiel de mi encraña, tu alma lo logro. Serás otra mil montaña y habrá fulgor en tus ojos, tu vis a oiré y feliz serás infelicere. Serás otra mil montaña y habrá fulgor en tus ojos, tu vis a oiré y feliz serás infelicere. La luz de su sombra y nació en Dios.